Bueno, ¿qué pasa divergentes? Una vez más en el canal Alphamint y vamos a ver un vídeo del parlamento europeo, la Unión Europea. Aquí tenemos una parlamentaria europea y hablan sobre el famoso presidente de Canadá, Trudeau, donde literalmente le destrozan a este tipo de una forma brutal. Vamos a ver lo que está contando la mujer, porque esto es legendario. Por lo menos por el momento, por el momento, la Unión Europea todavía respeta los derechos de la gente, por lo menos no mejor que en Canadá, porque en Canadá la cosa se está poniendo muy chunga. Pero vamos a ver esto porque esto es muy interesante. Veréis el vídeo y os va a sorprender. Gracias. 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 Bueno, bueno, aplaudiendo. Bueno, bueno, bueno. Esto es alucinante. O sea que literalmente lo que estamos diciendo aquí es que esta persona, Christine Anderson, parlamentaria europea, le ha dicho en la cara al hombre Trudeau, claramente, de que es una vergüenza y de que simplemente no tendría que ni siquiera que te han permitido estar en la casa parlamentaria. Pero el gran problema es el siguiente. Obviamente, los parlamentarios obviamente están como diciendo que está haciendo las cosas mal, tal y cual. El mundo entero ha visto, pero curiosamente este hombre todavía está en el poder. Y obviamente la policía o los, digamos, el sistema jurídico de Canadá no hace nada. ¿Por qué en lo que sería el sistema jurídico, el sistema de derechos, el sistema constitucional, la Corte Constitucional de Canadá no ha hecho nada para quitarle a este hombre su puesto del líder en la Canadá? ¿Por qué? O sea, vamos a ver. Cuando todos los países, países extranjeros, países fuera, están acusando al Trudeau, ¿de acuerdo? De que ha hecho, pues, como que cosas bastante malas. Bueno, malas es muy suave. Ha hecho locuras en su país, ¿de acuerdo? Y los derechos humanos son simplemente inexistentes en Canadá, básicamente. Pero se ve que nadie hace nada. Aquí vemos lo que sería la hipocresía de esto. Y también como las cortes y todo demás tienen un poder de cero en cuanto a realmente velar por el ciudadano. Porque si las cortes, la policía que tiene que proteger al ciudadano, ¿no? Estas instituciones de poder que están allí para defender a la gente, pues en estos momentos de crisis, obviamente, tendrían que trabajar juntos para poner a este hombre en su sitio, en Canadá. Pero no, no está pasando, porque este hombre literalmente tiene un control total sobre todo. ¿Por qué será esto? ¿Veis? ¿Veis cómo en realidad mucha gente es que... Esto es lo que sería lo que me sorprende, porque después de ver esto, estos últimos dos años aproximadamente, después de ver cómo se comportan algunos líderes, digamos, del mundo, y cómo tratan a la gente como si fuesen peor que insectos. Es que son literalmente para ellos un trozo de carne, ya está, ¿no? Y todavía hay gente defendiendo a los políticos, todavía hay gente defendiendo a esta gente, todavía hay gente que apoya abiertamente a estos políticos. Yo no entiendo. O hay que ser lavado de cerebro, o obviamente tienes intereses y te beneficias económicamente de esta gente, porque es que si no, yo no entiendo realmente, yo no entiendo. Bueno, veremos qué pasa, porque esto es muy interesante. Como todo, hay que prestar atención y también, esto es importante, por lo menos se pronuncian abiertamente en la Corte Parlamentaria, por lo menos, en la Unión Europea. Por lo menos todavía hay cierto sentido común. ¿Hasta cuándo va a durar? No sé, pero yo espero que esto mejore con el tiempo. Y obviamente líderes como Trudeau, que no hagan el mismo error, porque si hacen el mismo error, puede que la gente se harte en un momento dado, se harte completamente, y causen una gran revolución a escala mundial. Pero, una pregunta, ¿es esto el objetivo? ¿Quieren recetar el mundo mediante la provocación de la gente? ¿No? Porque esto también es una pregunta muy importante. Esto es, digamos, este trato hacia la gente en muchos países, ¿no? ¿Es para generar una, digamos, una respuesta violenta a la población? ¿Es para que la gente se rebele a sí justificar un reseteo? Porque la gente se está volviendo supuestamente fuera de control. ¿No? O sea, pensad un poco, porque esto es muy interesante, porque como siempre los líderes ocultos detrás del, digamos, del espejo, muchísimas veces tienen planes que van al nivel 100. O sea, tú ves únicamente el primero o el segundo nivel, pero en realidad detrás se encuentra lo que sería un vergel de estrategias que están hechas a propósito para generar, ¿qué? Reacción y solución. O para generar, ¿qué? Comportamientos específicos en base a algo que quieren causar, quieren crear, ¿no? Por sí mismos, para generar después esa solución. Pero bueno, nada más, con esto acabamos este video muy corto. Era para enseñarles realmente de cómo Trudeo actualmente está siendo destrozado en la corte europea, que me pareció, pues, bastante divertido y quería compartirlo con todos ustedes. Y bien, pues, nada más, nos vemos como siempre muy pronto. Adiós. Adiós.